Hermoso día para hacer un lindo viaje allí al Parque Nacional de Salernos. Sí, justo, lo veníamos siguiendo el pronóstico justamente por eso, porque por ahí pasa que uno tiene planes, digamos, en la institución con los niños y demás, y el clima a veces hay que suspender o hay que postergar. Pero bueno, por suerte hoy nos acompaña, sí. Bueno, aparte una importante cantidad de alumnos. Alrededor de 141 alumnos o 42, y nos vamos a Pucompay a pasar el día, a hacer un picnic y juegos, todo acompañado por los docentes, personal del jardín y auxiliares y padres. Así que vamos allá. Y alrededor de las 16 horas estaríamos ya regresando para llegar a las 5. Bueno, un año positivo, ¿no? Muy, muy, muy positivo, porque la verdad que, y en esto agradecer también el esfuerzo de los padres que nos acompañan siempre en todos los proyectos, ya sea la salida a la olla, todas las propuestas los papás acompañan muchísimo, y bueno, también con el esfuerzo económico, ¿no? Que eso implica, y también con el compromiso, ¿no? De acompañar a sus hijos, que para ellos es tan importante que los papás estén en el jardín y formen parte también de todas sus actividades. Bueno, ¿cómo va a ser la actividad del día? En la actividad del día vamos a llegar, se han organizado juegos, luego es un compartir, que todos los papás llevan algo para compartir, y se van a hacer caminatas dentro del predio, y bueno, disfrutar más que nada. Juegos, juegos recreativos, búsquedas del tesoro, también la parada para hacer el almuerzo a la canasta, recorridos con senderos, nos acompañan los profes de las áreas especiales de educación física y de música, y también agradecer, sobre todo, también muchísimo al personal de la escuela, que siempre también está acompañando y poniendo lo mejor para el jardín. Gracias. 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 Gracias.